Blu 555, YouTube La movie, baby Wow, wow Tú no me necesitas y a esas chicas lo sabemos Extrañándome, es un porque nos vemos Un quiero tenerte, tenerte bien lejos Y enamorarme, pero no lo veo Dásela, yo he puesto pa' ella y ella no da na' Muestra de un amor que no es eficaz Y esto sé que, sé que no va más Tengo pa' de miradas, pero no tan encadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas, no Tengo pa' de miradas, pero no tan encadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas Somos mi dejo y sabía que era yo, baby Lo de nosotros renació, ey Solo me quedo en una nación La luz que brillaba sabía que era yo Tengo pa' de miradas, pero no tan encadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas Tengo pa' de miradas, pero no tan encadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas Por ti, hola, fila Si estás enfermo, yo necesito medicina, baby Aquí esperándote en la esquina Para preguntarte a ver si yo adivino, yeah Me miraba y sabía que era yo, baby Lo de nosotros renació, ey Solo me quedo en una nación La luz que brillaba sabía que era yo Tengo pa' de miradas y eso ambos lo sabemos Sé que brilla mucho, por eso contra el sol quemo Quiero llamarte, pero no puedo Quiero llamarte, pero no puedo Quiero tenerte, pero me niego Desde que te conozco en esto yo me envolví No sabía de amores y contigo aprendí Apunté tu nombre y de ti yo me acordé Pero me di de cuenta que no estás para mí Tengo pa' de miradas y eso ambos lo sabemos Sé que brilla mucho, por eso contra el sol quemo Quiero llamarte, pero no puedo Quiero tenerte, pero me niego Tengo pa' de miradas, pero no tan encajadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas Tú no me necesitas y eso chica lo sabemos Extrañándome es un porque nos vemos Un quiero tenerte, tenerte bien lejos Y enamorarme, pero no lo veo Dásela, yo he puesto pa' ella y ella no da na' Muestra de un amor que no es eficaz De esto sé que, sé que no va más Por ti hubo la fila Si estás enfermo yo sí tu medicina, baby Aquí esperándote en la esquina Para preguntarte a ver si adivino, yeah Mami rabi sabía que era yo, baby Lo de nosotros renació, ey Solo me quedo en una nación La luz que brillaba sabía que era yo, oh Mami rabi sabía que era yo, baby Lo de nosotros renació, ey Tengo par de miradas, pero no tan encajadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas Tengo par de miradas, pero no tan encajadas Recuerdo cuando me querías, pero no me necesitabas, no La movie, baby La movie, baby Mr. Nice Guy Mr. Nice Guy Mr. Nice Guy Juan Franco mandando Tienes de music Ya tú sabes Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Gracias.